Aquí no hay niveles para trabajar, aquí vamos para adelante Que nos expanden, aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlos vencer, soy muy orgulloso Soy el sol, el amor no está de más Como de la gente del Señor nos da Cuando chistamos, nos radicamos, nos nos van a quitar Para mis aliados y socios por ahí La bendita vamos en un mundo, nos ocupan más de uno Y me pinto pa' pelear Tengo nuevos ratos y pa' celebrar Con su hija preferida La mamá con una plebita Que me venga a acompañar Traigo operativo y yo sé cómo andar Que siempre está en alerta La mamá con respeta Que me voy a respetar ¡Ey! ¡Iy! ¡Muchas pasas! Nef Giruperos ¡Muchas tácticas! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos!